Esta vía se llama Desmontutu y es la que le da el nombre al sector. Es una vía bastante espectacular, ya la tengo encadenada, pero me he propuesto hacerla en autoprotección, usando los totem principalmente como seguros. Escalar en este estilo nunca te deja ir 100% tranquilo. Sabes que en el caso de caerte juegas con ese factor de incertidumbre. Si me enfrentaré a algún demonio yendo por esa vía en autoprotección. ¡Que se me sale el corazón, tú!